Se hizo entrega del premio final, digamos, de abanderados. Digo premio final porque ya es un premio haber sido nominados, haber estado, tenido la oportunidad de estar allá, conocer también a otros abanderados de la Argentina, gente que hace su tarea en silencio, pero bueno, son ocasiones en las que de pronto se ponen en luz, ¿no? Esas grandes tareas, así que bueno, ha sido realmente algo espectacular en todo sentido y bien, muy, muy bien atendidos como reyes. Los jurados lo que hacen es una selección sobre postulantes, en este año fueron 800 postulantes aproximadamente, que lo hacen terceros, son organizaciones o son personas. Este jurado de honor selecciona los 8 abanderados para el año y finalmente en la gala, que es la que se emitió el día sábado por Canal 13, es donde se ve la entrega del abanderado del año y además un premio que entrega la Fundación Navarro Viola, que consiste también en dinero para ayudar a esa tarea, ¿no? Los jujeños acompañaron con el voto, ¿sabés aproximadamente cuánto te acompañaron? Sí, estuvimos averiguando y de paso también agradecer a todos los jujeños que nos estuvieron apoyando en esto, la verdad que me acordé muchísimo porque decíamos que era un premio para Jujuy. ¿La tarea, el trabajo sigue en la Fundación todo el año? Sí, la tarea sigue y ahora con más ímpetu todavía, la verdad que esto nos pone muchas pilas, como nosotros decimos. Nosotros realmente creemos en lo que hacemos, creemos en los jóvenes y la verdad que alcanzarlos a ellos y ver el cambio en sus vidas es el mejor premio que nosotros podemos llegar a tener.